a Clarence Vincent y César Morales. Menos de un año de diferencia entre los dos. La estatura le favorece ligeramente al hombre de Catepec en el Estado de México, quien ahora radica en Tijuana, pero la medida del brazo le favorece al boxeador de Washington DC. Los dos registraron el límite en la división de los pesos gallos. Y ahora vamos con las reglas entre la pelea de Vincent y Morales. No hay regla de tres caídas, solo el refri puede parar la pelea. Nos vamos a las tarjetas después de cuatro rounds en caso de un cabezazo accidental y la campana no salva en ningún round. ¿Quién es este boxeador incógnito? Bueno, es César Morales. Él viene de una familia de deportistas. Su abuelo fue boxeador en la época de equidazteca. Su hermano Gabriel también es pugilista en la división de los supergallos. Tiene marca de 2 y 0. Su esposa es futbolista, integrante de la selección nacional mexicana, descartada en Atenas por una lesión, pero dice que va a tratar de asistir a los próximos Juegos Olímpicos. Y los dos fueron juntos a los Panamericanos en el 99 en la ciudad de Winnipeg, en Canadá. Dice que compartieron tiempo en la misma Villa Olímpica. Así que 12 hombres esta noche con esa experiencia. Porque Clarence Vincent también asistió a Sydney 2000. Y también tiene solamente una derrota. Vincent también tiene lazos deportivos. Es el sobrino de Bob Too Sharp Johnson. E incluso los dos han hecho sparring o práctica en el gimnasio. El nombre de untouchable o intocable se lo dio Jermaine Taylor, otro boxeador olímpico. Y Vincent bautizó a Taylor con el apodo de Bad Intentions, malas intenciones. Un pugilista al cual Raúl Márquez se enfrentó recientemente allá en el Home Depot Center, en la ciudad de Carson, California. Y también que muy pronto lo vamos a ver aquí por HBO Latino. En solamente dos semanas en Little Rock, Arkansas. Pero por ahora vamos a la presentación de estos dos hombres a cargo de Lupe Contreras. Damas y caballeros, desde el American Bank Center en Corpus, Christy, Texas. Oscar de la Hoyas, Golden Boy Promotions. En asociación con la cerveza Miller Lite y HBO Latino presentan... ¡Voxeo de oro! La cartelera de esta noche está bajo la supervisión del Departamento de Licenciatura y Regulación del Estado de Texas. Director Ejecutivo, Executive Director William Coombs. Administrador de boxeo, Boxing Administrator Dickie Cole. Este es el combate co-estelar de esta noche. This is the co-featured bout of the evening. Pactado a doce asaltos por el título vacante Peso Gallo de la Organización Norteamericana de Boxeo. This bout set for 12 rounds of boxing for the vacant NABO Bantamweight title. Supervisor de la NABO, supervising for the NABO Mark Reels. Los jueces de este combate son Jesse Benavides, Rubén Carrión y Gail Van Hoy. El referí Rafael Ramos. En la esquina azul, en la blue corner, vestido de blanco con color azul. A un peso oficial de 118 libras, weighing in at an official 118 pounds. A nivel amateur, formó parte del equipo olímpico en los Juegos del año 2000. Y a nivel profesional, mantiene un récord de 14 victorias, con solo una derrota y 11 de sus victorias por medio de knockout. As an amateur, he represented his homeland of Mexico in the 2000 Olympic Games. And as a professional, he has a record consisting of 14 victorias, with one lone defeat. And 11 of those victorias coming by way of knockout. De Tijuana, Baja California, México, César, el Olímpico Morales. Y en la esquina roja, en la red corner, vestido de rojo, azul y blanco. He's up to the ring wearing red, white and blue. A un peso idéntico, su contrincante de 118 libras, weighing in at an identical 118 pounds. A nivel amateur, conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia. Y a nivel profesional, mantiene un récord de 14 victorias, con solo una derrota y 6 de sus victorias por medio de knockout. He is a former 2000 Olympic bronze medalist, and is a professional. He maintains a record consisting of 14 victories, with one lone defeat, and six of his victories coming by way of knockout. The Washington, D.C., Clarence, untouchable Vincenzo. Sia, Artur. And you finished right? Okay, you received pretty funny instruction, protect yourself all the time, protect it ona tiendo el tiempo. Make sure you keep the punches, okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? Buena suerte, mi hermano. Un lado. ¿Todo listo entonces para iniciar ya esta velada aquí por HBO Latino? Los boxeadores, como hemos dicho, con cierta similitud. Sin embargo, los estilos de los boxeadores es distinta porque, obviamente, como usted aprecia de inmediato, el señor Clarence Vincent es un hombre un poco más espectacular, se mueve más rápido, seguramente más veloz. Y César Morales se considera como un estilista quien también puede pegar. Obviamente que su marca de 14 triunfos, 11 por knockout, ¿indican eso o lo confirman, Raúl? Sí, definitivamente Morales es más fuerte y pienso que tiene más pegada y es lo que tiene que tratar de hacer. Hay que comenzar rápido, no dejar a Vincent pensar. Está esperando mucho esto ahorita, está esperando mucho y tiene que trabajar abajo. Aunque acaba de conectar un buen gancho al cuerpo, Vincent, cuando se acercó el intocable. Vamos a ver si logra tocarlo esta noche. El boxeador mexicano ahí recibiendo un fuerte golpe, simplemente protegiéndose, no utilizando la cintura, sino simplemente utilizando su corpulencia, su musculatura, pero tendrá que moverse más frecuentemente si no va a recibir demasiado castigo innecesario por parte de Clarence Vincent. Sí, porque como quiere esos golpes cansan y también abren paso a otros golpes. O sea, te meten un golpe a los brazos, ¿verdad? Pero a veces esos brazos te los pueden tumbar de un golpe y luego regresa Vincent con una combinación, es un peor rápido. Y ahora respondiendo Morales, también con la misma medida, la misma medicina, pero ve usted la fuerza con la cual Vincent está lanzando sus golpes. A veces le dijimos que si él a su combate salía sin anticipación del noqueo, pero dice que no, que a veces los rivales pueden ser engañosos, pero es un hombre que obviamente ha demostrado que puede noquear. Sí, hasta ahorita pues a Vincent le está dando la pelea que le conviene a Morales. Está bajando con él, mira, ahora él es el peleador más agresivo, lo tiene en las cuerdas, lo está logrando ahí. Morales se ve muy lento, está esperando mucho. Vincent imponiendo su fuerza, imponiendo su estilo y responde Morales sin advertencia previa. El referee de inmediato, Rafael Ramos, le quita un punto. ¿Te sorprende, Raúl? Sí, fue una sorpresa, no le dio ninguna advertencia. O posiblemente presintió de que había sido completamente intencional. Yo no creo, para mí se vio como que fue accidental, está tratando de, pues Morales está tratando de trabajar abajo también, hacer su golpeo a la zona hepática. Y esos boxeadores pequeñitos comportándose como pesados, saliendo de inmediato lanzando una serie de mazazos. Y ahora vemos un corte ya en la ceja derecha de Vincent. No sabemos si fue debido a un contacto de cabezazo. Quizás un cabezazo. Así que tendrá que ir a su esquina en inmediato a pedir la asistencia del hombre encargado de los cortes. Escuchemos ahora las esquinas. Es fácil, ¿verdad? Es fácil, pero no dejes ganar rounds. En eso quedamos. Ok. Es caer de primero. Ahí está la va para tirar eso, ¿ok? Deja la allá. Ya está cortado. Sí, sí. No dejes que trabaje porque te ganas los rounds. Este round te lo ganó por eso. Vas a empezar a manejar doble jab, como pensamos, manejamos. Keep jamming. Chris. Hey, jeez. Chris. He ganado, he ganado. No, 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 no. Vamos a ver si fue golpe bajo ahí. Pegó perfectamente en el blanco. Pero yo pienso que fue accidental, Mario. No fue lo que juzgó ahí el referee. Así que pierde totalmente este round. Así que Rómulo Quirate le dice, perdiste ese episodio porque dejaste que el rival tomase la iniciativa. Doble jab, las mismas instrucciones en la esquina de Vincent. Le dicen, continúa soltando el jab. Estás haciendo buen trabajo. Así que 10 a 8 se round, Raúl. Sí, 10 a 8 para Clarence Vincent. Pienso que Morales esperó mucho. Y aparte también del punto que le quitaron. Por eso se lo di a Clarence Vincent. Y pues el entrenador de Morales, Rómulo, le dio buenas instrucciones. Lo está dejando mucho. Mucho, o sea, lo está haciendo todo el trabajo de Vincent. Morales está esperando mucho y no puede seguir con este paso de pelea. Tiene que ser más agresivo y soltarse. Lo veo muy tenso, muy enfrentado. Quizás está un poco nervioso. E incluso hasta un poco sorprendido por la forma tan violenta en la cual ha salido a pelear el rival. Y pues hasta ahorita Vincent sigue con esa intensidad. Vamos a ver que también preparado viene porque es una pelea larga. Y o en distancia máxima de 12 rounds. Así que le queda muchísimo a este duelo. Me imagino que Vincent se tiene confianza en él mismo porque ha de estar en buena condición porque está tirando golpes bien pesados, fuertes. Y para salir a descargar de esa manera, para pelear 12 asaltos así de esa manera va a estar difícil. Ha confesado Clarence Vincent que de la única derrota que ha tenido en su carrera que fue contra Heriberto Ruiz, de esa pelea fue de la cual aprendió más. Porque perdió por decisión mayoritaria. Y dice que en esa pelea sí lo hubiese salido a pelear con todas las ganas desde el principio hasta el final hubiese ganado esta noche. Poniendo eso totalmente de manifiesto. Saliendo con todo para que los cuestes no le quiten los rounds. Sí, su esquina lo digo, lo está dejando que se robe a saltos. Se está robando los rounds. Bueno, pero el segundo salto es la primera. Esa fue la meta de Vincent, es decir, nunca más salir a media velocidad. Porque así voy perdiendo rounds. Así es, y es lo que está haciendo. Está haciendo todo el trabajo hasta ahorita Vincent. Morales tiene que despertar. Y ahora es más fácil para Vincent acumular más puntos y más asaltos. Porque los jueces ya piensan, bueno, salió con más ganas. Lleva la iniciativa. Parece ser mejor boxeador. Ahora César Morales tiene que cambiarle de parecer a todos los jueces. De que él también, pues, tiene méritos y también tiene habilidad, ¿no? Y es difícil. O sea, cuando vas abajo por tres, cuatro rounds y vas en round número ocho y nueve, ya estás cansado. El cuerpo está más trabajado. Y, pues, lo vas a ver más apurado. Y es cuando lo pueden sorprender. Con un peleador bien apurado que tiene que, sabe que va abajo, va perdiendo la pelea. Entra abierto y luego lo sorprende el oponente. Hasta el momento, ese corte no causando ningún efecto en el trabajo que está haciendo Vincent. No te quiero presionar. Lo tienes a tiro y lo estás dejando que maneje él. Mando round que está empeñado, si no round que nos está ganando. Tenemos que atacarlo de lleno y tener un control y mando sobre la pelea. No me muevas la cabeza porque los raros se van pasando y cuando menos pienses, no vas a poder recuperarlos. Vamos a empezar a atacar. Uno, dos, tres y seguirlo adelante con más ataque, con más ataque. ¿Me entendiste? Y hacerlo. Sí, para hacerlo no te va a hacer nada, Serena. Sí. ¿Cómo le haces? Estaba en la mano. Sí, la mano es arriba. Regresamos al primer episodio en lo que parece ser el momento en el cual ahí hay choque de cabeza o cabezas. Sí, pues los dos se iban entrando y lo que pasa. Accidental ese cabezazo, pero el que sufre es Clarence Vincent. Pero el que está sufriendo la pérdida de round seguramente es el mexicano. Rómulo Quirarte concuerda con nosotros. Sí, no sé si me está oyendo a mí lo que estoy diciendo porque lo mismo que dije yo lo está diciendo él. No, pero el señor es, él sabe de boxeo, es uno de los mejores entrenadores que ha tenido México. Mucho respeto para el señor Rómulo Quirarte. Él incluso ahora también está encargado de la carrera de muchos boxeadores, hasta del hijo de Julio César Chávez. Y si el gran campeón mexicano está dispuesto a dejar la carrera de su hijo en las manos del señor Quirarte, quiere decir que no hay ninguna duda de su habilidad. Mientras tanto, Vincent continúa lanzando los golpes más fuertes, la mayor cantidad, los más acertados. Y buen trabajo que está haciendo Vincent al cuerpo también, ha trabajado bien al cuerpo de César Morales. Antes este Vincent tenía la tendencia a gastar demasiada energía, siendo muy espectacular, moviéndose de lado a lado. Y ahora, pues, ese es más eficiente, más efectivo con sus movimientos, no desperdiciando tanto. No, 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 lo que tira lo hace contar, lo conecta, preciso, no gasta golpes. Mira ahí las combinaciones. Y los tres que lanzó, los tres conectaron. Esa combinación tiró un buen offer ahí que lo sorprendió a Morales. Y después esquivando el gancho de izquierda que estaba lanzando ahí Morales. Y fíjate los golpes. Sí, la diferencia, Mario, es que Morales se pone de frente y bien se le da, no le da el cuerpo, se pone de lado. Se perfila y es más difícil para Morales, se le complica todavía más la pelea. Le da ángulo, se mueve. Piensa ahí tirando combinaciones rápidas, tres, cuatro golpes. Se sale. No lo deja Morales que plante sus pies y mientras Morales no está bien plantado, no va a poder soltarse. Otro par de golpes al cuerpo también con buen Tino. Esclando bien sus golpes, Clarence ahí también un par de uppercuts y una derecha fuerte. Que se estrella en el rostro de Morales. Pero Morales valientemente responde también. Buen contragolpeo ahí de Vincent. Pero vuelvo otra vez a la condición, me imagino que tiene que traer buena condición porque los primeros tres asaltos ya han tirado nada. Lo tira con malas intenciones, con ganas de noquear y te va gastando bastante energía. No se puede cansar porque Morales es un entrenador que siempre viene en buena condición y pues... Rómulo es un entrenador que te entrena bien y siempre los jugadores de él vienen en buena condición. El Open your legs. Open your legs. Ok. Open your legs baby. Spread it. no, 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 no hey guys, no cloboing claris, please for me hey, Ralph, you did a little cloboing in the head what? ok, come on now hey hey, hey, juice you took a point away, man no tiene poder que tienes tu ahora, te estamos viendo hace un poquito y regresa a la misma combinación que estás manejando tú no olvides que este próximo sábado, 20 de noviembre regresamos con otra edición de el campeonato de boxing y la revancha entre Winky Wright y Shane Mosley. Sugar Shane ha intentado cambiar el resultado de ese primer combate que perdió por decisión unaria. No sé si lograron ustedes apreciar que la esquina de Clarence Vincent se quejaba con el referee Ramos, diciéndole que cuidado con las cabezas, que le quitara ya un punto por el uso innecesario de la cabeza. Cuando las esquinas comiencen a presionar a un referee, ¿surten el resultado deseado o pueden ser contraproducentes? No, no, no. Pues ahorita quizás le pone más presión al referee a que esté más alerto. Y te puede ayudar al oponente, ¿verdad? Los dos intercambiando ahí a corta distancia. Esa es la pelea ahí que le conviene a Morales. Tirar, tirar. Ahí lo vemos otra vez. Ahí está un buen uppercut que se estrella en el rostro de Clarence Vincent. Una pelea de hombres. A ver quién es el que logra pegar más fuerte. A ver quién es el último que logra permanecer de pie. Esta pelea es la que le conviene al mexicano. Otra vez. Pero ahora fue Vincent el que traba. Y recuerda que fue así como, de acuerdo a él, sin intención, noqueó a Roberto Chacón en su penúltimo combate. Lo tiró en el segundo round, lo noqueó. Pero la caída fue como consecuencia de un cabezazo seguido inmediatamente por un puño de derecha. Así que Vincent claramente tiene que estar al tanto de que la cabeza a veces también forma parte de un combate. Incluso nos decía, bueno, ustedes no han visto a Evander Holyfield que usa una combinación de tres golpes, izquierda, derecha y cabeza. Y continúan los dos intercambiando un gran número de golpes. Sí, hasta ahorita en este round sí despertó Morales. Ahora sí moviéndose un poquito más, retrocediendo para evitarle. Y soltándose también a combinaciones rápidas. Trabajando abajo y arriba. Todos los golpes no tienen que ser fuertes. Los guantes son pequeños, 8 onzas. Cualquier golpe lo vas a sentir. Tiene el nuevo al referente que suba los golpes Morales. Regresa al acento del ring. A muy corta distancia el uno del otro. Y trata de terminar Morales. Haciéndolo fallar a bien Zanahí. Con mayor furia. Tratándose de llevar este episodio. Que sería el primero para él. Pero hay un pequeño detalle que no debes de hacer. No te le presentes con los guantes aquí para que te tire primero. Méndete con doble yate y remátalo. Y remátalo con óper. Estás en corto, maneja la cintura. Y ahí mismo levántalo con óper y con ganchos abajo. Fíjate bien. No le pongas el cuerpo a la mitad. Tú trabájalo. Entra, pega la maneja de abajo, jala la medio paso para atrás y saca el uno de dos con fuerza. ¿Entendiste? Keep the jab down. Time to write up a cup off the jab. Let's get a little fancy with him, ¿ok? Let's do the kick work. Let's walk him in or something. Come on, we got him. Every time you're teaching the jab, you hurt him, ¿sabes? Oh, pero quiero que lo subas todo a tu favor. ¿Entendiste? ¿Tienes con qué? ¿Está ronando todo el cuerpo a la persona necesaria? Corta, maneja la cintura. Corta, maneja la cintura. ¿Entendiste? 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 Claro, las instrucciones de nuevo. Continuar utilizando el jab para Vincent. Y le dicen a César Morales, no salgas con los puños hacia adelante en forma de protección. Es como un escudo. Pones el escudo enfrente de ti y dejas que el otro te lance la flecha. Tienes que salir tú atacando primero. Y vamos a ver si hace caso a las instrucciones. Muy acertadas. Ahí está la combinación de los golpes. Buen alumno este muchacho después de haber escuchado a su esquina con las indicaciones. Morales tiene que usar más el jab. Vamos, vamos. Solamente tiene un jab para entrar, tirar dos, tres, cuatro jab para entrar, para encontrar su distancia y luego soltar las combinaciones. Está quejando ahí. Ok, let's go. Está tratando ahí de agarrar ventaja. Quizás un poco de descanso, Vincent. Porque ese no fue para tanto, o sea, no fue... Se quejaba de una combinación de golpes abajo de la cintura, pero ahí sobre la frontera, no muy abajo. Para mí eso es una señal de un boxeador que con un boxeador se comienza a quejar mucho, Mario. Se está cansando. Quiere ayuda del referee. Busca ayuda donde puede. Busca excusas. Sí. Porque poco a poco vamos notando cómo el control de la pelea va cambiando ya un poquito, ¿no? Aunque ya durante momentos como ahí una buena combinación de Vincent, pero ya Morales más metido en este combate, ya más dispuesto a hacer chupo de la pelea. Morales tiene que seguir con esa agresividad, seguir picando y picando y picando. Abajo y arriba, tapar en las esquinas. No esperar, o sea, entre más espere, peor le va. No, no, tie, tie. Miendo que aquí viene otro punto. Eso lo va a dañar, eso lo va a dañar. Para mí es accidental, no lo está haciendo a propósito. Y no estoy favoreciendo Morales, o sea, yo de veras pienso que es accidental, o sea. No sé tú cómo lo ves, o sea, no creo que esté atacando. El primero posiblemente sí, porque la pelea como que se le estaba escapando, no sé, una forma de desesperación. Pero esos últimos golpes me parece que no fueron intencionales. Él está haciendo su trabajo, él está trabajando, lo mismo como Vincent también, es lo mismo. Así como ciertas peleas entran ya en un ritmo. Cuando un boxeador comienza a pegar abajo, ¿qué tienes que hacer, Raúl, para cambiar tu radar? Para cambiar la forma en que los golpes estás lanzándolos. Es difícil, o sea, el perdido descansaron un rato, no tiene al cuerpo. La cual es una pelea que vimos de Bronco Macar, donde lo mismo le pasó. Sí, porque lo descalificaron. Lo descalificaron, porque por mucho que quería cambiar su estrategia y la dirección de los golpes, no podía, ¿qué tiene que hacer un boxeador, Raúl, cuando ya estás como, no sé, con el tino errado? ¿Qué puedes hacer? Tiene que captar su estratega un poquito, o sea, tratar de tirar arriba nomás, a ver qué le dice el gol. Y deberán pensar bastante cuando va a tirar abajo, a ver qué le dice. Excelente, Raúl. El golpes lo pueden manejar así, maneja la cintura y da la dirección, tienes en la altura del pecho, no en la altura de abajo, ¿entendiste? Porque se va a estar quejando. Ok, sí, sí, sí. Si te decís, lo puedes a noquear, mi hijo, ¿eh? Sí, él lo voy a subir el rimbo. Voy subiendo el rimbo, voy subiendo el rimbo. Voy subiendo el rimbo, voy subiendo el rimbo, voy subiendo el rimbo. Voy around, voy around, voy around, voy around here, running or something. Vamos ahora a ver el primer golpe abajo. Ah, ese fue, fue como aquí el, ese no fue muy abajo. Se está quejando de más. Ese no lo vi muy bien, pero quizás de otro ángulo. Bueno, ahora sale de nuevo con, lanzando una serie de proyectiles cortísimos. Mira, está haciendo lo mismo Vincent, ese fue un poco bajo también. Vincent salió como, con ganas de terminar aquí el episodio. Pero resbaló, no hay caída, por supuesto. Y lo que le decía a Morales en esquina, en lugar de lanzar tus golpes para que peguen abajo en el hígado, que peguen en el pecho. Ahí la dimensión es un poquito más abajo, ya pega arriba de la cintura, de todos modos. Eso también, Mario, al pecho, a los lados también. A los lados y al pecho. Entonces, mentalmente, ahora está pensando, van al pecho, incluso si van más abajo, ya no habrá deducción. Ahí pegó perfectamente en el cuerpo. Ese sí no ha cuidado. Y cuidado porque se... Vincent con cualquier cosita se va a quejar otra vez. Y lo pueden descalificar por antes. Ahí se quejó de nuevo. Sí, ese golpe fue legal. Ese también es legal. ¡Pero hay dos manchas de gale! ¡Suele al puño! Se siguen quejando, Vincent y el referee, por supuesto, que ahora le está haciendo caso. ¿Cómo dice el tanto? El tanto va el agua al cántaro hasta que se derrumba. Pero también es otro, mira, Vincent se está cansando. ¡Arriba! 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 Mira, eso es lo peligroso. Cuando te desesperas, a él lo sorprendió ahí, Vincent. Contragolpeo ahí a Morales. Pero ahora va a tener que trabajar bien duro Morales. Va perdiendo. Le han quitado puntos. Tiene que seguir ahí, Mario. Tiene que seguir. Empujarlo ahí, sacarlo del balance. Buen golpe ahí de Morales. Por arriba, volado por arriba, que conectó. Pero uno no lo suficiente, tiene que regresar. Otra vez. Morales siente como que ya flojó al rival. Porque cuando regresa a su esquina no hay desesperación. él sabe que este es un rival al cual puede noquear. un buen puño de izquierda. Ahora ahí poniéndolo contra las cuerdas. Mira. Ese fue buen trabajo ahí. Pero Morales entonces también debería de quejarse utilizar la misma estrategia. No, porque es que es el orgullo. Quizás es el orgullo de... Pues, ¿por qué? Hablo con los rubros de ser mexicanos. Los mexicanos no se quejan. Pero también hay que usar la inteligencia. Sí. Responde con fuerza a Vincent. No ponche, no ponche. No ponche. La esquina dando instrucciones y tomando video la misma vez. Nada más que pega mucho arriba. Pega ganchos y regresa con otro como te está manejando. El único problema aquí, dígalo. Dale mucho ahí. Le busca recuperación. No le trabajes abajo vos. ¿Entendiste? No doy pie para que te descalifiquen. Deja que pase un ratito. Uno, dos rounds. Pero ahí es donde tiene los movimientos de la cintura. Manéjalos. ¡Bum! Por aquí. Desaos para arriba y matalo. No la saluden. No la saluden. ni te hagas que en el otro. Desuéltale. Golpe. Luis, ¿cómo te agarró por andarle poniendo la cabeza? Sí, sí. No, suéltale. ¿Todo a todo el ritmo, mijo, eh? ¿Todo a todo el ritmo? 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 ¿Quién ha conectado los mejores golpes en lo que vamos de esta pelea en los primeros seis rounds? Este fue un buen esquerdeazo por arriba de Morales. Otra vez del mismo. ¡Está cansado! Los dos han tenido sus momentos. Sí, sí. Ahí estaba ese gancho de izquierda de nuevo. Ahí está la camarita de nuevo saliendo de la esquina. Creo que es el de los cortes que se encarga también del video. Deberíamos de conectarla a la transmisión y ya tenemos otro ángulo privado. Esa es buena idea. Ya estamos en la segunda mitad de esta pelea y nos vamos a los dos cerrados. Y Raúl, ¿cómo tienes el duelo? Bueno, la tengo 58-54 para Viense, pero pues... Pero dos de esos puntos. Eso quiere decir mucho. Si no fuera por esos puntos fuera una pelea bien cerrada. Y ahorita Morales se ve en mejores condiciones. Como que trae más condición que Viense. Quizás porque Viense trabajó bien duro. Muy fuerte. Sí, Santos. Bueno, ahí los dos ahora ya un poco más calmados. Una combinación ahí de Viense arriba y abajo. hizo fallar otra vez el contragolpeo. La recta de derecha ahí encontrando a César Morales. Tiene que mover la cabeza más Morales. Está entrando mucho de frente. Entrar y tirar, no esperar. me imagino que no se va a hacer Me imagino que está viendo que Viense se está cansando ya. No se está moviendo igual. Está bajando mal las manos. Es una señal de que el cuerpo se está cansando. y Viense y Viense y vencen pues un hombre acostumbrado a recorrer distancias completas. De los últimos seis combates que ha tenido solamente uno ha terminado por la vía de knockout. Este a favor suyo contra Roberto Chacón, ese duelo del cual le decíamos. Vencen es un boxeador que se ha recorrido toda la Unión Americana. Ha peleado en doce ciudades distintas, nueve estados de este país. Pero dice que ninguna ciudad ha logrado disfrutar porque él llega a pelear y a concentrarse. Dice que no tiene tiempo de ir a turistiar. Pues el boxeo, no vienes aquí, no es de vacaciones, la vacaciones es así que después de la victoria. Diez segunditos más restándole este séptimo asalto. Y los dos continúan lanzando golpes con gran fuerza. El sábado 27 de noviembre por HBO Pay-Per-View, Morales Barrera 3, la tercera está vencida. El último capítulo entre estos doce grandes guerreros mexicanos, cada uno con una victoria sobre el otro. No se pierda el último episodio. Siete capítulos ya en este libro. Entramos ahora al octavo. Y desafortunadamente no contamos con el sistema CampuBox, pero en verdad que han soltado golpes a lo loco. Tres puntos ahora la diferencia entre los dos en la tarjeta extraoficial de Raúl Márquez. Este último raso le dio Morales porque son más agresivos y venían adelante. Una pelea muy cerrada. Estos hombres tienen otro paralelo en sus carreras. Los dos pelearon contra el mismo rival, contra Chacón. Y los dos casi consecutivamente. En enero del 2004, Morales enfrentó a Chacón, le ganó por decisión dividida y en febrero enfrentó a Vincent y Vincent le ganó por no cagarte en el segundo asalto. Justa la comparación quiere decir que más hábil uno que el otro. Los estilos hacen peleas y eso no quiere decir nada. Esta noche Vincent quejándose de posibles artimañas de Martin Morales y Morales a lo largo de su carrera se ha quejado de la forma en que los promotores se han comportado con él dándole un aviso casi inexistente. Tuvo cuatro días para enfrentar a Chacón. Aún así le ganó. Le dieron menos de una semana para enfrentar a Marcel Casimó. También le ganó por decisión mayoritaria. y la única derrota que tiene en su carrera es contra Francisco Paredes. Dice que para esa pelea le cambiaron de rival como cinco veces. Cuando llegó al pesaje le cambiaron incluso hasta de división. Difícil prepararse para un. No, 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 no. Imagínate. Pero esa fue la pelea cuando tenían como cuatro o cinco diferentes oponentes que nos estaban contando. Sí, sí. Los dos intercambiados golpes muy peligrosos. Pero está ganando Quiste vence con la rapidez. Y si vence tuviese más poder y ponche los puños ya le hubiera golpeado. Le da un golpe habiendo ya sonado la campana. El público se queja. También se queja en la esquina de Morales pero no hay deducción hay de punto. Put the word on his back. I can, I can. On the high. Come on. Do you understand? Suck it in. Suck it in. This is the ninth round. You're too good. You gotta make a miss. You gotta work your arpeggio with your defense. You gotta make this guy miss. You understand? You gotta turn the left hook over, too. Okay? You slap him on the left hook. Let's turn it over. You're behind. Keep him away from this. I don't like that. Oscar De La Hoya presente en esta flamante arena deportiva en la ciudad de Corpus Christi. Estaremos charlando con Oscar De La Hoya antes de que concluya esta velada. Así que no se vaya, no pierda la sintonía. Oscar De La Hoya con declaraciones interesantes. Tenía programada él una gran conferencia de prensa, un gran anuncio, se canceló a última hora. A ver si nos puede dar por lo menos una insinuación de lo que puede decir. Y ahí continúan mientras estos dos se quejan, vencer ahí. Es que a veces es como la fábula del niño que siempre decía que ahí venía el lobo y siempre iban a ayudarlo y el día que llegó el lobo la gente estaba tan cansada que estaba diciendo mentiras que se lo comió el lobo. Esa no me la sabía. Bueno, dos golpes de izquierda que conectó ahí a las perlas, pero no sabemos que ahora que es la queja tiempo de nuevo. No, no sé eso. Está perdiendo el combate del referee Ramos. Ok. Me voy a seguir, ¿ok? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Vence sigue buscando ayuda. Va ganando, pero sigue buscando ayuda. Tratando de desenfance, de salir con la victoria como pueda. ¿Y qué es lo que hace Morales? Dice, si abajo no puedo, entonces voy a pegar arriba. Tremendos campanazos, unos ganchos de derecha a izquierda que están... Casi, ahí tiene que... Dale vuelta pegando con cierto... El uppercut trabaja muy bien, tiene que tirar uppercut ahora Morales. Arriba y uppercut, sí. Le están gritando uppercut. Levantalo ahí, eso, ese uppercut. No le gustó, mira. Y le sacó la vuelta. Lo tiran las cuerdas. Lograrlo ahí, dejarlo ahí. No dejarlo que haga su... Su pelea, ¿verdad? Y sí, lo está... Desgastando poco a poco Morales a Vince. Mejor, mucho mejor run para... Para Morales. Mejor, mucho más. Pueda a la izquierda. Y regresa también. Veen según un poco de lo suyo, pero... Lo mejor que va a haber sido. Pero retomado con fuerza la cabeza y los rizos del hombre de Washington DC. ¡Verdad! Quizás el mejor asalto en la pelea para Morales. Efectivo. Controlado. Pegado con fuerza, lanzando bien sus golpes. Tiene que usar el álbum porque ahora otra vez doble álbum porque con las dos manos, eso le ha trabajado muy bien en este asalto. Y ve dónde están ahora los puños de Benson, bajando ahora los brazos porque claro, ya está cansado. Ya son como dos piedras que tiene ahí en los extremos de los puños, no dos guantecitos de 8 onzas con los cuales comenzaron. Bueno, la derecha que lanza ahí, envenenada esa derecha por parte de Morales, y él siente que de una forma clara triunfó en este round. ¿Qué es lo que se está haciendo, Chiris? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Keep going. Es la 10ª round, son. Vamos, hermanos. Tenemos que dar más. You keep riding it. Show what you're missing one or two times. Come back with the round again and come back with the hook. Stop going trunks on the right hand. Ya la traemos encima de con nosotros. El chamaco ya no quiere nada. Por consiguiente se está quejando. No le pegue ni un solo golpe abajo. No le pegue ni un solo golpe abajo. No le pegue ni un solo golpe abajo. Pero no es muy bajo ese. Pero claramente abajo del cinturón rojo. Buena por estar ahí. Ese. Bueno, ahí. Ese también, mira, que lo mismo. Ese pegó abajo, más o menos. Ese pegó abajo, más o menos. Ahí está el cambio de los dos ahí. ¡Se ha costado! ¡Se ha costado vestido afuera! Se está rimando, Morales. Viene, fuera. Lleva buen ritmo ahorita. Fuera, fuera. Daño simultáneo. Bueno, bueno este asalto previo. Raúl, tu tarjeta, ¿qué nos indica ahora? 86, 83 para Vientzer. Pero, mira, fíjate, si no le vieran aquí todos esos dos puntos, ¿cómo estuviera ahorita la pelea? Bien. Casi nivelada. Casi nivelada, sí. De un punto. Esto ya se trata de el peleador con la mejor condición. Que se lleva la victoria. Vete a la esquina. Time out. Time out. Vete a la esquina. Viene el tape. Es perfecto ahí con la cinta adhesiva en el guard de Vientzer. Ahí sigue, sube el amigo de Raúl Márquez, conocido de James Gogi. James Gogi es como ese mosquito que a veces uno llega a un hotel y toda la noche pasa su mano, te lo encuentras en todos lados a este hombre. Una enciclopedia del partido. Hasta ahora en las cámaras es vivo latino, ¿cómo lo ves? Vamos en 10. Dobles dígitos ahora, los rounds más difíciles. Porque, claro, el desgaste ha sido impresionante. Especialmente en esta pelea donde nunca han dejado de tirar golpes los dos. Excelente la forma en que Morales ha respondido. Ahí, buen que lo sacó la vuelta. Tiene que brincarlo. Le dio la vuelta, pero se retiró. No, hay que brincarlo ahí. Encima de él. Y Vientzer también impresionante la manera en que ha continuado lanzando golpes. También le han pegado con fuerza. El hombre del punch lo ha tenido en la mira y no ha podido derribar. ¡Vientzer, vientzer! ¡Vientzer, vientzer! Morales soltándose ahí, buenas combinaciones. El ganador de este duelo entre Vincen y Morales podría enfrentarse al que triunfe en el juego que tenemos como pelea estelar entre Gabriel Elizondo y Johnny González. Está fuera de balance ahí. Así que mucho de por medio en este combate. Los dos saben que podría ser un trampolín hacia cosas más grandes. Pero por la forma de que se han comportado, creo que los dos están haciendo méritos para peleas más grandes. Sí. ¡Dance, dance! Se lo hicieron aquí al tú por tú. Está beneficiando a Morales. Cada vez que Morales tira ese ápujas y regresa por arriba con volado, ya se le está hecho. Le trabaja esa combinación. ¡Uno, no! ¡Uno, no! No, 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 concha. ¡Dance, dance, 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 dance! ¡Vamos, dance, dance! ¡Ven a la cara! Cuatro pontes golpes de Morales a la cabeza. Solamente uno respondiendo exacto uno. Cuatro por uno ahí. Se intercambia ahí la medida. 3 a 1. Pongo Raúl que tenemos que cerrar con todo Cuando el protege como usted está acá no son patadas de ahogado porque anda muerto el chamaco Cúbrete, protege el golpe y séquese lo más duro que el que usted está manejando era a ti ¿Me entendiste? A ver otra vez, agua ¿Protector? 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 Bien, bien Pero pierdo que el golpe con fuerza como está cansado agarra del vuelo con la derecha la cabeza Yeah yeah Seat down, we need it Okay Please try to ride it, that's your shell He down to Try to ride it, okay Let's go As you say shoot this bell ring, you gon' get it. Go get it, you understand? One round at a time One round at a time Tienen que ser dobles los uppers, otra vez, maneja la cintura con ustedes en corto y busca los uppers en la quijada, no abajo. Le dicen a Vincent, you got a rally, tienes que despertar y darte de nuevo la vuelta a esta pelea. Tienes que responder, le dicen, sal de inmediato lanzando golpes, pero le ganan la sopa, porque es Morales el primero que lanza los primeros 5 golpes. Dos asaltos muy importantes aquí. Los rounds de campeonato, como se les llama frecuentemente, 95-93, aún tiene en la tarjeta extraoficial de Várquez, aún tiene la oportunidad por lo menos de un empate, el mexicano César Morales. Entrenando ahí a un lado del Cíbaro Pérez, quien ahora ya se ha convertido también en entrenador, en Texas Medina también va a ese mismo gimnasio. Mantenga Medina ya en la etapa final de su carrera. Y otro Morales estará con nosotros la próxima semana, el otro Morales de Tijuana. El terrible Eric Morales frente a Marco Antonio Barrera en cuestión de solamente nueve días. Estaremos en Las Vegas presentándole ese duelo, la tercera es la vencida en pago por evento. Morales o Vincent? Como maquinita de los dos, pensando golpe y golpe, golpe tras golpe. Otro más. Ese golpe parecía también estar abajo de la cintura de Vincent. En el centro, en el centro del Reino dos. Ahora sí, el juez hace mención de un golpe ilegal y pide un poco de tiempo. Ok, vamos, vamos. Bombazo con el cual lo receta Vincent. Buena izquierda por parte del mexicano y de nuevo Benzen hace lo mismo O son hombres hechos de acero o ya no tienen mucho golpe y potencia en cada giro que lanzan Estos si son guerreros Esto si es boxeo Mario Técnico combate en la división de los gallos donde hemos visto a tanto boxeador fabuloso en este mismo peso batallas de principio a fin de vida o muerte es lo que le gusta ver al público una guerra de este este calibre este calibre si vince con el gran dos puentes golpes y el referee casi queda noqueado ahí al final del round nunca lo ven's ya que no lo vengas ya que no vengas lo vengas que no vengas empare ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo el cabrón! ¡Vamos arriba, volamos así con traje la mano! ¡Con coraje esa! ¡Vamos! ¡Bick down and get it! ¡Suck it in deep! Put your hands up. ¡Suck it in! ¡C'mon, get the wind together! ¡Kick your feet out! ¡You've got to shine! ¡Every time you go and come, we just throw you around and come back with the hook! ¡Drama en las cuatro esquinas de este cuadrilátero! Las dos esquinas diciendo tienes que salir con todo. ¡Acabarlo, despedazarlo! Y yo viendo a todos los jueces, a todos los conozco, me ven ellos y yo les digo ¡No! A todos los jueces los conozco yo personalmente. Por eso decía que en las cuatro esquinas y también aquí a pie del cuadrilátero porque Raúl Márquez agregando él también una pizca de drama. Dice que la pelea está separada por solamente un punto. Para que todos quieran conforme El empate y que se vuelva a repetir aquí en el club latino. Como la pelea estelar. Porque la verdad para que el que le viste el boxeo no se puede quejar. La tremenda pelea de las mejores que hemos visto este año, Raúl. Y eso que ya estamos en noviembre. ¿Quién quiere más este duelo? ¿Quién tiene más hambre? Se habrá equivocado Benson al cambiar de estrategia. ¡Sube, sube, 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 sube! Dejándose a Iberia contra Heriberto Ruiz. Dice que salió muy conservador. Y después lo dio todo. Ahora lo dio todo al principio. Se le acabó un poquito la... Buena conversación ahí. Dejándolo fallar ahí. Un peleón, ¿eh? Sangre, sudor, corazón. Todo presente aquí en esta pelea. Los ingredientes de posiblemente el combate del año. Para ustedes los jugadores. Ahí lo está logrando, Morales. La gente le está ayudando el apoyo del público aquí en Corpus Christi. Y Benson, mira, no puede levantar los brazos, mira. Así no puede ganar. Este era muy importante. Los jueces no favorezan a eso. Las manos abajo acá, corriendo, como que va ganando la pelea. Morales firme, agresivo, manos arriba. Mira, trabajando, trabajando. Es que Benson ya se quedó sin combustible. A pesar de que su equipo le pidió, le imploró que saliese con más, ya no tiene con qué raúl. Está funcionando a base de vapor solamente ahora. Mira, ahí abrazando. Benson ya no quiere nada. Ahí lo está logrando. 45 segundos. Fallando. Ahora simplemente ya tratando de sobrevivir. Aquí Benson está al borde de un precipicio. Sujetado ya nada más con la puntita de los dedos. Y el mexicano quiere pulsarle la mano para que se caiga. 15 segundos. Y el co-ay vence. Si no somos los puntos, gana Morales esta pelea. Bueno, mi tarjeta improvisada. Es un empate. Con el rojo despedazado, termina. Le faltaron rounds a Morales para ganar. Para deberes ganar, para pronoquearlo ya. Le faltaron rounds. Con todas las ganas de un campeón, termina Morales. Y el público recompensa a ambos de esos gladiadores poniéndose de pie y dándoles un tremendo aplauso. Porque se lo merece. De acuerdo con ti, Raúl. Aquí lo más justo sería... Sí, esa es una empate. Pero fíjate, lo vuelvo a decir, uno perdió. No, no, no. No, pero miren, también, si no fueran por los puntos, que le quitaron a... Eso quiere decir mucho también. You want it, baby, you want it. Let me take the glove off you, baby. El round número 12, sin duda, le perteneció a César Morales, quien pareció haber controlado mejor su energía. Su paso fue más constante y por eso logra terminar así. ¿Viste ese gancho ahí? Combinando de tres, cuatro, cinco golpes. Los dos, pero ahí viene entonces el contragolpe, derecha, izquierda, derecha. Fallando ahí, vienzan por arriba. Uppers ahí, abajo, otro upper ahí de Morales. Uno, dos, tres. Vuelve otra vez. Y bien, ambos ya a la espera de la decisión. La tarjeta se la acaban de entregar a Lupe Contreras. Es el hombre que ya está al tanto de lo que el público está a punto de descubrir en cuestión de instantes. Cuando me den ustedes la señal, nos vamos entonces ahora para el resultado. Estamos esperando simplemente la indicación de nuestro equipo de producción. Vamos a la decisión. Gracias. 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 Tú lo has vivido. Así es. Porque después de haber perdido dos puntos. O sea, ¿qué quiere decir? No, exacto. Vamos a comenzar esa ola de protestas para ver si a Clarence Benson le da la revancha. Le vamos a preguntar a Oscar de la Hoya después de que termine la segunda pelea. Cuando lo tengamos aquí en vivo con nosotros, a ver si hay posibilidad de eso. Porque el público se va a quedar con las ganas. Y así está por dejar el mío con nosotros. Porque el público se Hoblan, yo lo esperuję. Seatchet el público. ¡Pero paz. Escove nerd Tvolo precisamente. Pues algo más. Ese terrifug fistula. Eh no, tap Hajoking.